Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39 y hoy vamos a completar los incisos del artículo 16 de las licencias especiales del Decreto 5923-00. Vamos a continuar entonces con aquellos incisos del artículo 16 de las licencias especiales sin goce de haberes porque ya hicimos referencia a aquellos que eran con goce de haberes. Y vamos a empezar con el 16Q, que son las razones particulares. Esta licencia por razones particulares se otorga cada 10 años por decenios. Es una licencia que se otorga a los docentes con carácter titular, interino o vacante, no a los suplentes. Es un año sin goce de haberes, puede ser continuo o fragmentado, se va a fragmentar en periodos que no van a exceder cuatro, cuatro periodos. El límite de días solicitados va a ser de 20, que es el exigible para convocar a suplente. Los días que no fueran utilizados, el término de estos días, no son acumulables para los subsiguientes decenios y para solicitar, volver a solicitar esta licencia entre un decenio u otro, debe anteponerse dos años. También aclarar que, como requisito para solicitar esta licencia, debemos contar con una antigüedad de dos años en la docencia. Y también aclarar que se puede solicitar esta licencia de manera parcial o total. ¿Parcial por qué? Porque podemos licenciar el cargo o bien todas las horas cátedras que tengamos, o un grupo o paquete de horas. Bien, vamos a continuar con la 16R, que es acompañar al cónyuge. En este caso, se le otorga una licencia a aquel docente que tenga que acompañar al cónyuge que ha sido asignado para una acción, trabajo dentro del país o en el extranjero, en donde medio y una distancia de más de 100 kilómetros del lugar de residencia y al lugar en el cual se le ha asignado este cargo, se le va a otorgar hasta 60 días continuos que se van a acumular hasta tres años y se puede realizar una prórroga de un año más. En este caso, el docente que va a tomar esta licencia va a ser titular, interino o vacante. Y pasamos a la 16S, desempeño en cargos políticos. Aquel docente que ha resultado electo o se le ha asignado un cargo político, podrá solicitar una licencia que la tendrá que presentar en todas las tareas que realiza en su desempeño docente y el término de la misma va a caducar cuando concluya la función o el desempeño de este cargo político. Pasamos a la 16T, que es razones de interés pedagógico. En este caso, esta licencia la puede tomar el docente titular, vacante o suplente, lo mismo que la anterior a la que hicimos referencia. Bueno, aquel docente que se aboque a actividades o realice experiencias pedagógicas vinculadas a su rol o función, que sean llevadas a cabo para el país o el extranjero, que sean realizadas por iniciativa particular o bien estatal o extranjera o bien para realizar un usufructo de una beca o de un contrato que haya sido asignado por un organismo o establecimiento internacional o no oficial, se le va a otorgar una licencia sin goce de haberes de un año que se puede extender por un año más si la situación lo requiriera. El requisito es que el docente cuente con un año de antigüedad en la docencia que haya sido efectivo e ininterrumpido. Eso es fundamental. Bien, y finalmente llegamos a la 16U que es la de mayor jerarquía. Esta licencia hace referencia a que aquel docente que le es asignado a través de un concurso un cargo por mayor jerarquía funcional o presupuestaria y que le genere incompatibilidad en el cargo que se está desempeñando, podrá requerir esta licencia. ¿Cuándo no podrá requerirla? Cuando el alta del cargo de mayor jerarquía, la fecha de alta, sea anterior al del cargo de inferior jerarquía. ¿Sí? O bien también no podrá solicitarla si el cargo a tomar es de igual o inferior jerarquía. Y quien puede asumir esta licencia es un docente titular, vacante o interino. Bien, hemos concluido con las licencias especiales del artículo 16 del Decreto de Licencias e Inasistencias 5923-00. Nos estamos encontrando nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39. Muchas gracias. 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 Gracias.